¡Pero qué ricas y qué buenas las gachas de avena! ¡Yes! ¡Gachas de avena! ¡Plato viejuno! ¡Muy nutricional! Para hacer gachas de avena uso el doble de líquido que de avena. Puedes usar agua y leche de vaca, como yo, o solo agua. O cualquier tipo de leche que te apetezca. La avena se adapta a ti. Pon el fuego medio-alto y remueve para que no se pegue. Justo cuando haga el amago de hervir, añade la avena. Pon el fuego bajo y mezcla. Además, añado canela, una pizca de sal y una cucharada de coco rallado. Y tengo más aromas y puntitos. Remueve a menudo para evitar que se pegue. La sexy señal de que tus gachas de avena están perfectas son esos agujeros de pot pot. Si eres fan del arroz con leche, las gachas te van a encantar. Prefiero las gachas de avena cocinadas a fuego lento, aunque tarden 25 minutos. Pero si quieres, puedes poner fuego más alto y cocinarlas en la mitad de tiempo sin parar de remover. Eso sí. Espolvoreo más canela y por encima las frutas que tengas o quieras. Yo tengo y quiero unas medias lunas de manzana. Un delicioso plátano canario rodajeado. Fresas aromáticas bellas y deseadas como nosotras, darling. Caviar de biz o lo que es lo mismo. Unas uvitas cortadas por la mitad y unos frutos secos. En este caso, almendras rodajeadas y tostadas. Y finalmente, dale brillo y dulzor a tu platazo con una miel de las buenas. Si no puedes tomar azúcar, añade edulcorante durante la cocción. Estas gachas aceptan los gustos del chef. Más líquidas, menos líquidas, más cocidas, menos cocidas. Topping chocolatástico de frutas, topping salado. Tú decides. Si quieres estar al día y ser un foodie influencer top, suscríbete y comparte mis vídeos luciendo modernidad. Sabena, eres lo más.